El día de hoy te estaré trayendo la mejor configuración de la Tempus Razorback Porque compañerito, esta arma está en el top 1 actualmente en esta última temporada de Warzone Nerfearon la K-262 en el último parche, nerfearon cantidad de armas meta Así que bueno, se les olvidó tocar lo que es este fusil de asalto Y es un láser, o sea, está espectacular, no se mueve nada y mata rapidísimo Vamos a pasar rápidamente con la configuración En el paquete de ventajas utilizamos lo que es el tiempo doble para aplicar la velocidad del sprint táctico Y para ser más ágil con nuestras armas La segunda ventaja utilizamos el exceso de medios para llevar dos armas principales como un fusil de asalto y el subfusil Que te recomiendo que te coloques la MP5 porque es la que está ahorita en el meta En la tercera ventaja vamos a llevar lo que es reabastecimiento para colocarnos cegadoras o humo Que esto nos va a ayudar para que nuestras cegadoras, cuchillos o lo que sea vuelvan a reparecer Y la última ventaja sería alerta roja Esto nos va a avisar cuando un enemigo nos esté apuntando automáticamente va a aparecer una franja naranja Mostrando exactamente por donde viene el enemigo Ya terminando con el paquete de ventajas vamos a pasar con la letal En esta configuración porque es que yo te traigo la configuración completa O sea completa Vas a llevar lo que es la centex Porque como te digo nos vamos a colocar lo que es reabastecimiento Así que te vas a colocar la centex para que nunca pierdas tu granada Ya que con la centex vas a poder eliminar a los enemigos de larga distancia En la táctica te recomiendo que lleves la granada de humo para que tengas cobertura Para que no te vean O sea la granada de humo te la llevas Ya terminando con el paquete de ventajas, la letal y la táctica Vamos a pasar de una vez con la configuración perfecta de la Tempus En la mira te vas a colocar la mira OPB4 Que esta mira es una de las mejores Está brutal Y yo no sé por qué automáticamente se les apunta a la cabeza No es que yo lleve aimbot o algo por el estilo Pero tú mismo te vas a darte cuenta En los ajustes te vas a colocar más velocidad para apuntar con la mira Y más lejano En el cañón vamos a utilizar el primer cañón Que se llama TAC 2L de 45,75 SM Que esto nos va a dar lo que es el alcance de daño Y señores esta arma de largas distancias es una crack O sea no sé qué más decirle Es perfecta Nos va a dar lo que es la presión al disparar de la cadera Que no es tan importante porque en los fusiles de salto Para disparar desde la cadera no es que sea tan importante Pero si nos va a dar lo que es la velocidad de las balas Y la velocidad de movimiento Recuerden que la velocidad de las balas Para que las balas lleguen rápidamente al enemigo Y la velocidad de movimiento para tener mejor movimiento con el arma En los ajustes le vamos a colocar más estabilidad de retroceso Y más alcance de daño En la boca de cañón vamos a utilizar la que se llama XT en porte de 290 Que esto nos va a dar más control de retroceso vertical Porque esta arma se nos mueve un poco verticalmente No es que se mueva tanto Pero se mueve un poquito Pero queremos que sea un láser obviamente En los ajustes le vamos a colocar más estabilidad de retroceso Y más de control de retroceso En el acople vamos a utilizar la que se llama proto empuñadura Que esto nos va a dar más estabilidad a la puntada inmóvil Control de retroceso horizontal Y estabilización de retroceso Como se pueden dar cuenta en el anterior accesorio estamos controlando el retroceso vertical Pero aquí vamos a acomodarle el retroceso horizontal O sea no se te va a mover nada Y cuando tengo que no se te va a mover nada Es porque no se va a mover nada Y en el último accesorio vamos a utilizar el cargador de 60 balas Si quieres te coloca el de 45 Pero yo me quedo con el de 60 Porque mientras más balas mejor Y no nos va a perjudicar en nada Así que compañeros Así te va a configurar lo que es la Tempus Razor Bag Que te tengo que decir una cosita Colócatela exactamente igual No le cambies nada Para que tú veas que esta arma está en el top 1 No solamente le digo yo Sino que lo dicen los profesionales de Call of Duty Warzone Así que compañeros No se diga más Espero que les haya gustado el video del día de hoy Suscríbete al canal Que queremos llegar a los 100.000 suscriptores Te lo agradecería bastante Por favor suscríbete Así que amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós